y muy bien todos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí en nuestra querida y amada serie de hardcore en hawaii chicos y bueno me notarán algo diferente es que estamos de noche y esta va a ser nuestra primera nochecita en hawaii hardcore gracias a dios y al cielo no es una noche de las que son full o sea de las que hay un montón de cosas que hay un chaleco que me interesa bien vamos a traer a estos zombies para acá mierda siempre me dan loco what the fuck en serio madre mía va a tener que castigar un vendaje y todo que me muero y todo ver para allá uff que tensa tal asunto vamos a ver si conseguimos algo para ver a un cuchillo mala calidad necesitamos comida estamos estamos muy mal estamos muy mal un chaleco bien y ahora un poquito de comida vamos a comer vamos a comer primero que nada para recuperar un poco la vida vamos a tomar también un poquito el problema es que mira cómo va el la radiación por la comida dañada y todo lo bueno es que ya vamos subiendo poco a poco todo pero bueno vamos a evitar los zombies siempre que sea posible y vamos a empezar a subirnos cositas importante hay cositas que puedo romper que ahora mismo no estoy utilizando como por ejemplo la mochila porque la mochila no necesito ni necesito esto porque tengo otra ya así que podemos venir aquí y con esto nos hacemos un vendaje de los buenos y por lo menos ya vemos con un poquito de luz que ya eso es otra cosa así que vamos allá aquí hay varios zombies pero el problema es que las casas tienen tanto luz que es necesario prácticamente echar un vistacito siempre ok este es el problema que estos zombies hacen un daño ok perfecto hay que hacerlo así hay que jugarle con el espacio no hay que jugar con mucho espacio hay que tener cuidado porque si no me equivoco había otros vi en esta casa que por lo menos pasó de mí por el momento vamos a alejarnos un poco mientras que esté los vendajes y eso porque es que si no se alertan alejarnos un poco y vamos a creastear un par de vendas y tos camisita importante no van a romper la cosa esa vamos a subirnos la vida un poquito ahí tenemos cuarenta y pico bien por aquí hay otros zombies vamos a bien muerto nos da una pega no sirve para mucho pero trigo no sé si hay zombies en el otro lugar pero cuidado aquí no hay no bien vamos a coger esto y nos vamos que nos vamos con esto vamos a creastear otro vendajito aquí por favor rompemos esto venimos aquí otro vendaje por esto lo vamos a guardar por si lo llegara a necesitar si no me equivoco tengo cuarenta y pico puntos de experiencia así que vamos a subirnos un poco esto vamos a subirnos el hacer un poco más de uv ese es el que próximo tengo que matar un zombi más para subirnos un poco eso así que tengo que evitar el golpe del zombi esto es todo lo que tengo que hacer preferiblemente si puedo lidiar con los zombies uno a uno poder conseguir todo nuestro objetivo sería conseguir un hacha para empezar a construirnos una casita lejos de la zona de zombis ese sería mi mayor objetivo ahora mismo esta casa va a tener un montón de zombis así que van a estar en el segundo piso que es el problema ahí hay una llanta de un vehículo ese zombis ahí arriba lo acabo de escuchar hay uno en el patio en esta casa hay uno que si lo pudiera matar vamos a ver si lo puedo atraer por aquí vamos a alejarnos ok yomo vamos a jugarla ahí está bien vamos a venir aquí ahora a skills y vamos a subirnos el daño y ahora se supone que haremos un poquitito más de daño ahora la casa está limpia oh mierda no lo había visto este mierda no había visto este zombi no ha pasado nada no tenemos sangrado espero que este tampoco hay que jugarle al espacio bien 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 jugado ya más o menos le voy cogiendo el truquito hace tanto tiempo que no jugaba mira 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 una gorrita un palo de golf y además está en súper buena calidad cosa que me alegra un montón vamos a venir aquí a aquí a crafteos vamos a venir a la ropa y nos vamos a hacer otro vendajito y este lo vamos a dejar para por si acaso me atacan si no me equivoco un rastrillo que no sirve para mucho y tenía un palo de golf que lo tengo también este se me está rompiendo así que probablemente use el palo de golf que me parece mucho más poderoso a ver a ver a ver necesito conseguir un poquito de comida mira la lechuguita que siempre es buena para la comida ok allá hay otro edificio allá hay otro edificio de los grandes mi problema es el mismo que necesito necesito limpiar zonas grandes para conseguir alimentos ahí está muerto tenemos aquí un rastrillo bien esto es un que tenemos un zombie con ropa otra mochila bien la mochila la mochila es bien vamos a traer a este ahí está muerto vamos a venir aquí a las skills y vamos a subirnos esto para que recupere vida muchísimo más rápido que es uno de los objetos más importantes yo creo la mochila ya la tenemos este que tipo de mochila es esta es la travel que yo creo que es un poco mejor bastante mejor la verdad así que vamos a poner esto por aquí vamos a poner aquí ah el problema es que esto no nos da tela pero bueno si convertimos esto en tela nos da para hacernos nada no necesitamos nada de esto perfecto pero bueno necesitamos hacer más tela así que pronto mira 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 que tenemos por aquí un pedazo de pan no lo vamos a comer pero la de ya aquí está una tostada y está en muy buena calidad perfecto mira ahí hay una cosa de estas de pintura de la paintball perfecto tenemos por aquí una barrita de granola ok vamos a explorar el edificio grande vamos a ver si empezamos a subirnos la vida poco a poco el problema es que estoy a prácticamente dos golpes así que yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es subirme la vida que no sube mucho pero bueno así por lo menos vamos a verificar este edificio ahí está muerto y conseguimos un poquito más de vida en este edificio estoy seguro que voy a conseguir un arma con mucha munición limpiamos en la zona muerto pues que me dio un rastrillo nada que me interese por el momento vamos a echar un vistecito de esta zona venga vamos a lutearlo todo nos vamos a llevar todo lo que encontremos un juguito que está en muy buena calidad y una tostada que está en mala calidad necesitamos la cuidado 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 vamos a venir aquí a inventario y vamos a tomarnos el juguito ok perfecto ahí está la tienda de dulces tenemos dos balas por si acaso la cosa se pone muy fea bien muerto vamos a venir ¿cuántos puntos tenemos ahora? 11 ya podríamos subir un punto más a la defensa podríamos subírsela a esto para que nos suba inmune a los zombies perfecto esta me gusta esta es la próxima que voy a ponerme bien aquí tenemos la tienda de dulces ahí está una cuerda no sirve para mucho por ahora pero bueno algo salido aquí va a haber comida de más así que no vamos a primero creo que voy a echar un vistazo primero a este edificio creo que hay muchísimo más cosas aquí que lo que voy a encontrar en otras zonas me preocupa encontrarme es de afuera que viene sí a salirnos del edificio esperamos aquí y le damos exactamente bien era de afuera creo así que si limpiamos el edificio por completo al menos esta primera zona deberíamos estar muchísimo más tranquilos y podríamos subir a esta zona sin mucha complicación sé que van a haber zombies aquí arriba pero bueno me interesa vamos a no alertarlos a todos si es posible aquí vamos a conseguir todo lo que necesitamos para salvarnos se está haciendo de día ya así que estoy muy contento porque vamos a sobrevivir nuestra primera noche completamente a las afueras mira podemos hacer pan con esto vamos a craftear con esto un vendajito mira que bien vamos a ver si podemos hacernos más vendajes si podemos mira ya puedo apagar la luz no todavía una tostada que por qué no coges aquí ahora algo de tomar no por ahora echar un vistazo a este cuarto un cargador de cold bien ya empezamos a encontrar un poco de armas nada por acá una cinta nada importante por el momento ya hemos revisado estos dos ah ya estamos hablando aquí un rifle en buena calidad el problema es que no sé cuántas balas tiene pero la vamos a ver igual rapidito ok vamos a tener que mover esto para acá cuál es el no va acá no cabe el rifle aquí así que bueno puedo ponerlo por acá vamos a acomodar esto mejor para dejar espacio para el rifle vamos a acomodar esto por aquí y esto por aquí y aquí podremos acomodar el rifle cosa de que podemos coger nuestro revolver en la mano principal tiene una sola bala así que como que como que prefiero andar con el rifle por el momento prefiero andar con el rifle por el momento que tenemos por aquí no tenemos nada todavía eso no lo vamos a necesitar ya tenemos bastante hay otra granja a mi me gusta hacerme casa de la granja porque comida casi gratis así que vamos a subir al próximo piso ok ya aquí le ponen la cosa un poco más seria tenemos por aquí otro vendaje si tenemos un vendaje pero no es nada es prácticamente que tener un poquito de cuidado entonces ok no está por esta zona está por aquí no está aquí bien no está por aquí sumamos la cabecita por alguna zona esto es una linterna bien ok más comida ya sabemos que esta es una buena zona para vivir hay comida hay bastante comida eso me gusta no hay mucho de tomar pero bueno me arrepiento de lo que acabo de decir hay bastante de tomar el problema es que tendría que ponerme lo de las lo de la el skill de ay perdón como se llama esto toda la comida está la barra de granola está en buenas condiciones así que vamos a comérnosla tenemos por aquí otra barra esta no me la voy a comer aquí tenemos otro palo de golf que podríamos coger y romper para piezas podríamos romperlo ¿no? digo yo aquí está rompemos ok vamos a hacer algo porque me conozco y sé lo que voy a hacer así que mejor tiro esto al piso vengo aquí saco esto de aquí el arco 3 de metal podríamos hacerlo la verdad pero no por el momento no hay una caña podemos hacer una caña de pescar también eso siempre viene bien pero por el momento estamos vamos a coger esto y vamos a echar un vistacito a toda esta zona mira 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 no tiene muchas pero como cogimos el cargador podríamos ahora vamos a ver si podemos venir aquí el problema es que ahora ¿cómo acomodamos esto? porque esto ocupa un montón de espacio esto ya lo vi esto lo vamos a mover aquí y esto lo vamos a mover para acá esto lo vamos a mover para acá esto lo ponemos acá y esto lo vamos a acomodar por aquí pasamos el rifle para esta zona y la pistola de gotcha la ponemos aquí aquí se dice gotcha recargamos un cargador completo de gotcha creo que necesitan como 7 para matar a un zombie así que ya podemos quitar esta luz por cierto creo que podríamos necesitarlo luego aquí arriba hay algo estoy seguro un zombie espero que sea uno de los normales que ya no este es el último piso hay un zombie por aquí así que hay que tener cuidado no sé si está buggeado o algo así que no está aquí no está aquí otro civilian armor otra cuerda bien no tenemos más espacio aquí es que empiezan las cosas a ponerse feas porque ya estoy empezando a conseguir cositas este civilian lo vamos a romper el civilian armor y este lo vamos a romper pero ya porque tengo uno puesto y así conseguimos piezas para arreglar armas y cosas esta que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer tengo un montón de porquería esto no lo puedo botar este arco no me sirve para nada vamos a coger esto por la camisa el cuchillo también lo vamos a coger venga acomodate ahí está venimos a craftear venimos aquí rompemos esto venimos aquí hacemos esto y así reducimos un poco el espacio en el inventario el arco no lo quiero para nada así que que vamos a hacer ahora vamos a irnos de aquí vamos a buscar una zona buena bonita y cómoda para empezar a hacer nuestra casita en el próximo episodio lo que vamos a hacer vamos a hacer nuestra casa vamos a llevarnos el coche ya que esta zona está limpia de zombies hombre no es la mejor manera de conseguir madera hay mejores maderas pero bueno vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar nuestro coche por esta zona y creo creo que voy a intentar hacer mi casa tal que aquí creo que voy a intentar hacer la casa en esta zona de aquí en esta loma que me da para tener esta vista creo que la vamos a hacer aquí fíjate lo que te digo así que en este video vamos a hacer nuestro primer nuestro primer donde estaba el árbol que tumba aquí vamos a poner nuestro primer cimiento ya están reapareciendo los zombies de la zona anterior a ver por aquí vamos a recuperar toda la madera no nos dio casi madera porque no la tumbamos bien pero quizás nos dé para hacer algo un flor no son tres para hacer el flor bueno pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí en el próximo episodio vamos a empezar la casa para empezar a dejar las cositas en cajas y todo lo que voy a hacer es que fuera de cámara voy a ir al pueblo y voy a dar un par de vueltas hasta que encuentre una hacha o voy a ir a o puede que vaya a alguna a esa granja o si no me equivoco para allá hay otra granja y para allá también para buscar un hacha y así tener madera vamos a cortar madera estos árboles de aquí para conseguir las cajas y poderlas poner por aquí guardar armas y cosas vamos a marcar el sitio buscando un GPS también tenemos mucho por delante hay que hacer una casa y todo esto una vez ya tenga la casa y ya tenga lo que sea una zona donde yo pueda exponer si muero y tal vamos a empezar con los retos el primero va a ser llegar de un sitio random sin absolutamente nada hasta mi casa hasta mi base entrar en menos de 20 minutos y si no lo agro me tengo que comer un limón con salsa barbecue así que salsa de barbacoa así que eso va a estar muy chulo pero nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau